Amigos, espero que estén bien el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá donde la abuelita Natividad, se acompaña a Isaías, ya se está colocando en sus guantes. Atrás de cámaras está Anthony, somos un equipo, somos un equipo que tratamos de hacer lo mejor que podemos. El día de hoy venimos acá con el propósito de podernos llevar a la primer perrita. Yo creo que los tres perros, bueno en realidad son hembra, las tres, entonces venimos con el propósito de podernos llevar a la primera para que pueda realizarse su cirugía. La abuelita pues solo sabe que no la vamos a llevar para que la veterinaria la chequee, pero en realidad lo que van a hacer es hacerle la primera cirugía para que ella ya no pueda, ya no pueda ninguna de las tres seguir teniendo más cachorritos. Vamos a ver qué perra nos llevamos primero. ¿Cómo está? Ay, casi lo me quedo. ¿Bien? No me dormí de noche. No dormí de noche, pasó sufrido. No me acosté, pero con los ojos se realiza, pero no me agarró sube. Ay, joder. Miren, nos vamos a llevar a la perrita. Ay, bueno. ¿Qué perrita nos llevamos primero? ¿Nos llevamos a la blanca? No. ¿A la paloma, a la pulga o a la negra? La negra sabe dónde hagan. Entonces llevámonos a la paloma. Eso, eso, eso. Venga. Vamos. Palomita. Venga. Vamos. Venga. Vamos. Viste. Paloma. Venga. Paloma. Paloma. Está hablando de misajillas. La vamos a ir agarrando. Para comida y concentrado. Dios no se preocupe, la vamos a cuidar. Ya ahí se la traemos. Adiós, dígale. La mamita. Es palomita. Es mamá. Ahí ven hizo esta. Es de mi mamita. Es chula. Es comer chula. Esa me la come lona. Sí, ahí le vamos a dar comida. No se preocupe. No la vamos a llevar porque hay mucho sol. Y ya le va a dar más sed. Sí, sí. Sí. Vaya, doña Nati. Que le vaya bien. Gracias, doña Nati. Mucho buen baño necesito. Cuidado. Venga. Paloma. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Bueno, ya venimos a dejar a la paloma, la perrita paloma, que vino bien portada en el camino. Le dimos de comer. Ahorita lo único que le van a dar agua. Su cirugía va a estar programada por la tarde. La señora Gaby nos va a estar compartiendo, la doctora Gaby nos va a estar compartiendo acerca de cómo va su proceso y cuántos días la va a tener acá. Ella se va a encargar de bañarla también. Dijeron que la iban a bañar y la quieren cuidar dependiendo de cómo la perrita se vaya portando. Entonces, gracias a la veterinaria Plumas y Bigotes, que la verdad es que nos están apoyando muchísimo. No vamos a hablar a los perros a un lado. Gracias a las personas también que se comunican directamente con ellas para ver de qué manera se van a poder apoyar. Yo les invito a que se sigan comunicando para ver cómo pueden apoyarnos. Ya una persona se comunicó para brindar lo que es como unas vitaminas. Entonces, eso se les va a dar después de, creo que se les va a dar después de sus cirugías. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tratar de cuidarles lo más que se pueda. Y la verdad que es una experiencia bien rara, pero bien bonita. Ahí venimos a dejarla. Ahí tienen otros animalitos adentro. Las personas de verdad que vienen con... Gatones. Encontramos un gato hermoso, así grandote. Así que, ustedes van a ir viendo por pasos este video. Así que, gracias por apoyarnos y gracias a la ingeniería. Gracias por más y menos. ¿Cómo está la nena? Ya recuperándose. bueno ya recogimos a palomita no se quería venir se acostumbró allá con los otros animalitos con los otros perritos la sacó ella y no quería salir de donde estaba aparte de eso cuando vio que ya la estaba sacando yo para la para la calle se regresaba para donde ella estaba y ya le dieron comida antes de traerla y se le quitó lo la capa gruesa como como nieve que tenía encima pero por la misma piel era es que era piel muerta prácticamente lo que tenía es que la bañaron y le dieron unas pastillas que están caras por cierto aparte de eso le aplicaron vitaminas la herida y ya va lo único que ya está seca lo único que hay que quitarle son los puntos pero eso después porque todavía no se puede la doctora está completamente contenta con ella ambas conectaron bastante bien y pues lastimosamente hay que devolverla porque doña nati estaba oja de llamar durante estos días a doña nati le dijimos de que se la íbamos a llevar al siguiente día pero la verdad es de que no por motivo de que una fue una cirugía la vamos a bajar porque ya no la aguanto aquí me dio hasta la doctora su concentrado porque dice que ya come que come tres veces al día no regresar quiere entonces es que ya no se quiere ir quiere estar allá y dice que se llevó bien con el resto de perritos o sea ella solo salía a hacer sus necesidades y quería volver a regresar al cuarto y se llevó bien con el resto de perritos y le dieron vitaminas paloma literal pasó ocho días de la clínica en el vídeo sé que no se van a ver los ocho días pero durante estos ocho días ella estuvo bien cuidada la bañaron la vitaminaron le daban comida sus tres tiempos de comida le encantó estar comiendo concentrado come bastante bien comiendo entonces ahora lo que vamos a hacer es de que tenemos que juntar para para poderle comprar sus pastillas hay que comprarle más pastillas hay que seguirla vitaminando aparte de eso nos faltan los otros perros donde hay que hacerle la de la castración esta paloma como se llama la otra perra? la negra pulga y la negra ah paloma perdón la negra y la pulga son las que faltan y necesitamos obviamente para tenerles para comida y no se quiere ir no se quiere si ella si estaba ya dentro sin cariño bastante cuando paloma vino con gran miedo porque se acuerdan que allá temblaba cuando la queríamos subir igual acá porque la doctora dice que a ella le pegan también a ver si no es don ángel le pegan se acuerdan que los últimos dos perritos murieron porque don ángel les pegó entonces paloma que ya perdió el miedo buen soñando yo le voy a hacer llorar me va a hacer llorar descarilla no salva no salva mola no salva quiera quiera no salva no salva Te agarré a ese muchacho que la cargó, solo lo vio y ve. Sí, con el mismo apoyo y trato que se le dio. En cariño, me encanta ver esos casos así. ¿Pasó, princesa? Bueno, doña Nati. Igual vamos a consultar con los vecinos que cualquier cosa que nos llamen y vamos a ir a traer a las perritas. Y si así fuera que les llegara a pegar, pues tal vez agarrando seriedad a doña Nati y don Ángel, pues le pediríamos ahora a la doctora que en algún momento la vayamos a traer para que vea a ella, que no somos nosotros las que se la queremos quitar, sino que cuidar prácticamente. Vamos a ver por donde me encuentro, ¿sí? Dale, no estamos. Vamos, voy a cargar porque si no, no vas a caminar. No, niña ya se deja aquí. No, esto es un traga, es un traga de las perritas. No, esta es un traga de las perritas. ¿Qué? Me da pesada porque ella te cariño bastante con la familia. que quiere a los animales es lo que pasa venia temblando y ahora están bien grandes se da cuenta que esta bien buenos dias yo le dije que estaba bien cuidada ella estaba con vida mire mire la cama estoy mire ella esta super bien la veniste mamita la veniste palomita paloma la veniste mi amor ya viene bien limpiecita ya vio lo único que era de tener paciencia pero ya vio que esta sana si mira lo que pasa es que no reconoce que mira ella misma le dirá jajaja mira como la la veniste pues mi mamá que que mamita adios 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 no le vaya a pegar a los perros. Ah, no, yo no los pego. Usted le pegó a los cachorritos, los otros, los más pequeños, y los cachorritos ya se murieron. Entonces yo no quiero saber de que usted le va a estar pegando a los perros. Y doña Nati, por favor, si yo me llego a enterar y usted no me dice que don Ángel le pegó a la paloma o le pegó a otro perro, lo siento mucho, pero ahí sí va a venir la doctora y va a venir la policía porque está prohibido quitarle a los perros, está prohibido pegarle a los perros. Eso está prohibido. Y ahí sí va a venir la policía y se va a llevar a don Ángel y se van a llevar a los perros y ya no se los van a dar, doña Nati. La asociación se los va a quitar y ahí lastimosamente, doña Nati, lo siento por usted, pero sus animalitos se van a ir. Se van a ir. Y van a ir a una mejor vida. Y se va a quedar usted sola. Y todo por usted estar cubriendo a don Ángel y don Ángel por pasarse de abusivo en pegarle a los perros. Ya si usted permite que a usted le esté pegando don Ángel y usted no quiere aceptar la ayuda que nosotros le estamos dando, pues lamento decirle que son las decisiones que usted está tomando y pues que nosotros ya no podemos hacer nada porque ya le ofrecimos mucho la ayuda a usted y usted no la quise aceptar. Pero estamos tratando de ayudar a los perros y si sabemos de que don Ángel le pega a los perros, ahí sí ya no vamos a ser nosotros, sino que va a venir prácticamente la doctora a quitárselo directamente de ella y don Ángel se va a ir. Porque ella lo dijo todavía antes de darme a la paloma. ¿Por qué? Porque la paloma estaba muy delgada. La paloma está en una desnutrición y la paloma tiene mucho miedo. ¿Sabe qué pasó cuando llegamos a paloma? Paloma llegó temblando. Paloma estaba muy asustada. Ahora paloma viene más feliz. Ella pasó súper feliz los días allá en la clínica. Se llevó con más perritos. Ella no estuvo sola. Allí había más perritos. Jugando. Jugando. Y hasta, así como le hizo cariño a usted paloma, así le hizo cariño a la doctora. No quería soltar a la doctora. Entonces, por eso le digo, ella los quiere mucho, ella quiere mucho a los animales y ella está tratando de ayudar. Entonces, por eso ahorita paloma hay que jugar. Mire cómo viene ella corriendo. ¡Feliz viene ella! Mire, viene bien alegre, con más fuerza, porque le pusieron vitaminas. Entonces, ahora usted lo que tiene que hacer es que la va a tener que estar bañando. Bañela pues. Bañela. Por favor. Por favor. Ahorita ya le bañaron. Le va a tocar bañarla a usted después. ¿Sí? Haga el favor. Aparte, todo lo que la doctora pues está gastando, ¿verdad? Todo lo que ella ya hizo, que ella ya lo ha hecho por su propia cuenta. Entonces, sí necesitamos colaboración para las otras dos perritas. Y hay que colocarles vitaminas, a ver qué bañarlas y hacer el tratamiento con ella. Aparte de esto, a Palomita también le... ¿Cómo se llama? La castraron. La castraron. Para que ella no pueda tener más perritos. ¿Por qué? Ajá. A ella también para que ella no vaya a tener más perritos. Exacto. Por una parte está bueno. Entonces, eso también fue parte del proceso para que ella se recuperara. Entonces, ella ya no va a poder tener más. Sí. Sí, ya no va a poder tener más perritos. Lo único que todavía tiene los puntos, Paloma, por eso hay que cuidarla. Ya viene seca la herida, por eso pasaron ocho días porque dijimos aquí está sucio, se le va a infectar la herida y una infección con la desnutrición que ella tiene no la va a aguantar y se puede morir. Se puede morir. Entonces, por eso fue que la tuvimos allá guardando reposo en los limpios. La doctora la cuidó y ahorita la herida ya viene más seca. Entonces, ahorita ella dijo que, pues, solo es cuestión de que usted la cuide, que no la vayan a golpear y que no se le vaya a pegar, por favor, don Ángel. Pero después la vamos a tener que llevar a ella a que le quiten sus puntos, porque ahí los tiene. Ahí los tiene. Ajá. Todavía los tiene. Entonces, usted sabe que después de una cirugía hay que quitar los puntos. Sí, exactamente. Pero como usted ya la quería ver y ya la extrañaba, por eso se la trajimos. Ya después la vamos a llevar a quitarle sus puntos, ¿oyó? Entonces, ahorita, Palomita, trate de cuidarla y que no... Y que coma y todo. Esto yo se lo voy a dejar a usted para que le dé comida a ella, ¿oyó? Para que a ella le quede comida. Entonces, ¡ay, Dios, Paloma! ¡Ay, Dios! Pues, es una niña muy bien portada, Paloma. Te portaste bien, sí. Te portaste muy bien. Hiciste caso a la doctora. Todos te querían allá. Ahora falta seguir recuperándola porque todavía no ha terminado el proceso con ella. Todavía falta... Más o menos. ¿Qué día me vine para... Que nos avise la doctora. A la doctora. Allá hay que llevarla con la doctora. Pero eso nos va a avisar la doctora. Ella nos tiene que decir. Eso nos va a avisar la doctora. ¿Cuándo? Porque ahorita primero nos vamos a llevar a ella. Ya se quiere ir a la negra. Ya se quiere ir a ella. Bueno, entonces, para todas las personas que nos ven, si nos desean apoyar de esta manera, ya que muchos de ustedes sabemos que, pues, aman a los perritos también. Y, pues, ayudar al prójimo no se trata de ayudar solo a los seres humanos, ayudarnos entre nosotros, sino que ayudar a los animalitos. Porque, pues, ellos también son parte, ¿verdad?, de esta vida y se merecen una vida digna. Ellos, pues, hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos. Y la verdad es que necesitamos seguir recuperando a Paloma. Nos hace falta dos cirugías más, la de la negra y la de la pulga. Necesitamos que prácticamente nos logren apoyar con lo que usted tenga, con cinco quetzales, con diez quetzales, con un dólar, dos dólares, con lo que usted tenga. O que si alguien tiene comida para perritos, que nos pueda dejar un mensaje ahí, ya sea en Facebook o acá en los comentarios o a través del número que aparece en WhatsApp diciéndome, eh, que, diciéndonos que tienen comida para perritos, lo podemos recoger en algún lado o algunas vitaminas o lo que ustedes tengan. Porque recuerden que a Paloma también se le compraron unas pastillas, eh, que la verdad es de que valen como ciento cuarenta. Eh, no sé si cada pastilla o las, o, yo creo que sí cada pastilla. Entonces, están caras, la verdad que están caras y esa pues fue donación de la doctora, ella, la veterinaria de plumas y bigotes. Ella fue la que nos ha donado prácticamente la, lo de la cirugía de Paloma, ella la, la regaló. Bueno, aparte las pastillas también y como les digo, eh, vitaminas, hay que bañarla y hay que seguirles dando comida. Entonces, esperamos en Dios que se puedan unir más personas y que nos puedan ayudar a salvar a estos perritos. Que vamos a estar muy al pendiente de ellos para cuidarnos, ya que, pues, como les digo, ellos también necesitan apoyo. Y pues, si no nos permitieron de otra manera apoyar aquí, pues, estamos enfocados en los perritos. Gracias a la doctora Gaby, de veterinaria plumas y bigotes, de Mazatenango, Xuchitepeque, de la calle Relicario. Por si ustedes buscan, eh, una, una buena doctora, la verdad es de que se la recomendamos. Tiene un amor por los animalitos y que si usted tiene que, que dejar a sus animalitos ahí porque son muy graves o algo, créanme que no van a sufrir. Ella los trata con tanto amor que la verdad es que uno se conmueve de ver cómo ella tiene ese amor hacia los animales. Y que Dios la bendiga y le recompense por lo que está haciendo. Gracias a cada uno de ustedes por ver los videos. Esperamos que nos puedan aportar y hasta la próxima.